Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Joe Fernández en el que os voy a presentar una utilidad, una pequeña utilidad para formatear pendrive en memorias externas y hacer nuestras discos autoarrancables, autobotables o como queramos llamarlas. Aparte de esto, también sirve para hacer otro tipo de cosas. Ya sabéis que en Linux estamos acostumbrados, mejor dicho, yo por mi parte suelo usar mucho para hacer discos, para hacer pendrive, volcarlas en un USB flash, en un pendrive. Suelo utilizar Sose Studio, Image Gritter y en algunos casos uso DD desde la terminal. Para mí Image Gritter es el mejor, que no deja de ser una DD con GUI, es decir, con interfaz gráfica. Entonces, hace tiempo ya que descubrir esta nueva, bueno, nueva, no tan nueva, tiene también algún tiempo. Esta utilidad maravillosa se llama DD Utility, es decir, sería también como una DD usada desde la terminal pero con interfaz gráfica, que aparte y además de hacer ISOs o pendrive botables de ISOs Linux, pues también hace más cosas como por ejemplo, como por ejemplo, hace copias de seguridad de todo tipo de imágenes de nuestro sistema y en fin, aquí vemos, compatible con X, Z, GZ, Zip, ISO, IMG, volcar nuestro sistema o volcar nuestras imágenes a Memory Card o a pendrive o a otro tipo de almacenamiento externo. También, también, veis aquí en esta última línea, nos ponen que es para flasear IMG a nuestras parquetas SD, para Raspberry Pi Arduino y demás, es decir, que nos sirve para abocar cualquier tipo de imagen a nuestras memorias externas. En mi caso, solamente lo uso para crear pendrive de distribuciones Linux, pendrive autoarrancables, ¿no? Esta utilidad está para Ubuntu, para Debian, está en .dev, aquí podéis bajaros el .dev desde su página en GitHub. También está para Mac OS X, para OS X, yo lo he probado en Yosemite, funciona perfecto, perfecto, perfecto. Instrucciones de cómo se usa, totalmente, totalmente, paso por paso, no hay pérdida, muy, muy fácil, aparte, mejor dicho, además, o mejor dicho, a pesar, a pesar de que están en inglés las instrucciones, solamente hay que seguir las fotos y ya está, no hay, no hay pérdida ninguna. Importante, importante, pues, yo diría, saber simplemente lo único, debemos asegurarnos de conocer bien la letra de nuestra unidad cuando la vayamos a formatear en Gparted. Yo la formateo uso Gparted, en este ejemplo he metido un pendrive Keystone de 4 GB, podemos ver también con LSBLK, creo que recordar nuestras unidades. Aquí mi unidad, pues, la lee como SDC, y cuando la formateas con Gparted, pues, también se puede ver la letra de unidad, yo no voy a abrirla ahora para abreviar el tutorial. Antes de nada, yo recomiendo siempre formatear el pendrive desde Gparted y hacerlo en formato FAT32, en mi caso siempre lo hago en un esquema de particiones MS2, no uso GPT aún. Uso FAT32, MS2 y luego, una vez formateado en FAT32, lo pincho y arranco la utilidad, en este caso desde Utility que vamos a ver cómo funciona. Para el ejemplo me he bajado la Distro Manjaro LXQT 0813, una ISO, me acabo de bajar de su página web, era pequeñita, 713 MB, la he elegido para no tardar mucho tiempo en bajarme otra ISO más grande. Así que vamos al turrón, aquí podemos ya minimizar y vamos a poner dedé. Como veis, estoy en Ubuntu, le estoy tomando cariño y Ubuntu me está tomando cariño a mí también. Esta utilidad requiere como imagen gruiter también permisos. Normalmente las utilidades de volcado de ISO en memoria externa como pendrive o memory card trabajan siempre con permisos. Lo primero que vemos nos dice que seleccionamos una imagen para hacer la copia de seguridad backup y que puede ser IMG, ISO, ZIP, GZ, XZ y luego seleccionaremos el destino, es decir, a nuestro pendrive. Nos lanza, nos dice la advertencia de que el programa va a destruir los datos que tengamos en el pendrive, así que no usáis un pendrive con las fotos en la playa de este verano porque si no se va a perder todo. Un pendrive limpio para estas cosas. Le damos a Restore y ya nos sale la ventanita para elegir nuestra imagen, en mi caso la imagen de Manjaro LXQT. Lo voy a aceptar. Y ahora pues me pide el destino, el destino donde va a hacer el volcado de esta imagen ISO. En este caso para hacer ese USB Live autoarrancable y luego poder instalar Manjaro. Solamente me pone, en mi caso, el pendrive, mi pendrive Kiston de 4 GB. Tengo solamente un disco duro, no tengo dos discos duros. Ese disco duro tiene cuatro particiones pero no las ha tomado, solamente ve el USB, el pendrive. Bien, porque así no hay pérdida ninguna, es decir, no hay riesgo a que te equivocas si marcas una partición RAIS de una distro tuya o un segundo disco duro donde tengas todos tus datos de música, vídeo, fotografía, lo que quieras. Así no hay peligro. Marcamos Kiston, en este caso, como veis, SDC, dispositivo SDC y además lo identifica con su nombre, 4 GB Kiston Data Traveller 2.0. No hay pérdida ninguna. Le damos a Continúe. Y aquí ya la última ventana de confirmación. Confirmar la fuente Manjaro. Y el destino, el pendrive de 4 GB. Y simplemente le damos a Start. Vamos a ver, no creo que tarde mucho porque la imagen ISO es de 700 MB, por eso me la he bajado así pequeñita para que no tarde mucho y no sale el vídeo muy largo. Y veis la barra de progreso, ya está funcionando, esto va tremendo, esto va perfecto. Y nada, pues comentaros, Ubuntu, Ubuntu. Llevo tres días, tres días creo con Ubuntu, con Ubuntu y me estoy encariñando. No, me estoy encariñando y me va muy bien, me va muy bien. Curiosamente, en otras instalaciones de esta misma versión de Ubuntu 4.15.04, algunas veces me saltaba un errorcito. No sé qué se ha cerrado, mandaron informe de errores. Y un par de veces otras me ha saltado en instalaciones anteriores de Ubuntu, pero en esta, ¿no? Es decir, no lo sé, no lo entiendo según le digo, no sé por qué, o según lo que instales, o según cómo lo manejas. Esos errorcitos me ponen un poquito, un poquito mosca, ¿no? Porque me recuerdan a Windows, pero bueno. De momento este Ubuntu no se ha quejado y este Ubuntu está trabajando a 100%. Está, está, se está comportando muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sigue la barra de progreso, está escribiendo en el pendrive, está escribiendo nuestra, mejor dicho, Manjaro LXQT, que no la voy a instalar simplemente, ahí está. Y ya está, simplemente me la he dejado para el ejemplo. 4 GB, volumen restore complete. Ya estamos, ya estamos, le damos a Done, ok. Y ya está, ya tenemos volcada la imagen ISO de Manjaro LXQT en nuestro pendrive de 4 GB para luego iniciar con este Live y poder instalar Manjaro. Bueno, creo que muy fácil y no tiene pérdida ninguna. Muy cómodo como imagen gritar de Open, de su estudio. Y nada más, luego dejaré la dirección, tanto en la descripción del vídeo de YouTube y en mi blog. Y bueno, y si a pesar de lo que yo os he explicado por el vídeo, porque hablo realmente muy mal, lo sé, no me habéis entendido, pues solamente tenéis que en la propia página de los creadores de esta utilidad ir viendo las instrucciones, tanto para Ubuntu como para OS X y así no tenéis pérdida ninguna. Vais bajando, vais bajando, vais bajando, encontraréis los enlaces de descarga y todo, 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 captura por captura, captura por captura, explicado como para un niño de 5 años, no hay pérdida ninguna. Así que vamos a dejarlo aquí. Espero que esta utilidad os sirva de utilidad, valga la redundancia, y nos veríamos en otro vídeo.